Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a este tema, que a principios pensé que era muy fácil, pero ya vi que me metí en la grande y les voy a contar por qué. Yo me quito de ahí porque yo no soy capaz de quedarme parado, ustedes los felicito, pero yo no soy capaz. Afortunadamente Sergio y el doctor Borja hicieron mucho el trabajo que yo tenía para adelantar, no tengo conflictos de intereses, esas son mis sociedades a las que pertenezco y uno tiene que conocer la historia. Andrea Vesalius, en el siglo XV, fue la primera persona, obviamente Da Vinci había hecho unos dibujos, pero Andrea Vesalius hizo la descripción completa de la válvula mitral. Aunque es un dibujo muy rudimentario, habló de una membrana que tenía esa válvula ahí. Yo creo que uno tiene que reconocer la historia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del famoso artín que hemos hablado tanto. En esto no me voy a extender mucho, pero sí en las imágenes ecocardiográficas y la anatomía cardíaca aplicada, que yo creo que es lo que voy a tratar de que nos quede claro a todos. Vamos a hablar de las imágenes que utilizamos en reparo mitral, tanto quirúrgico como percutáneo y algunas conclusiones. Ya han hablado mucho del artín, pero para el 12 de octubre yo les quiero decir algo. Esto es una imagen real, todo esto lo hacemos con el iPhone, no utilizamos ningún tipo de misterio de ninguna otra cámara. Esto es lo que hacemos nosotros. Aquí estamos colocando un clip mitral, un cierre de auriculilla, no el clip mitral que describieron ahorita. Pero eso es lo que es un artín, ¿cierto? Un equipo de especialistas que está dirigido todo a que el paciente tenga un resultado óptimo, con tecnologías nuevas cada vez mínimamente invasivas. Entonces, ustedes lo que van a ver aquí es una imagen de dos cámaras a 45 grados, donde ahí van a ver cómo se cierra esta auriculilla, que no es una auriculilla normal, es una auriculilla gigantesca y eso es lo que hacemos normalmente en nuestra institución. Aquí vemos una cosa que quiero que tengan presente, que con el catéter desde la parte femoral, aquí está la sonda transesofágica, vamos a hacer una punción atrial para pasar del lado derecho del corazón, aquí están viendo, al lado izquierdo, esto es una imagen de bicabal, y aquí ven cómo se va levantando la septum interauricular. Ven una cosa que llamamos el signo de la tienda, que vamos a pasar la auriculilla, nos va a servir mucho ahorita cuando les explique lo que se hace con el mitra clip, que es básicamente esto mismo, este es el mismo abordaje. La diferencia es que aquí van a cerrar esta auriculilla, que el paciente le está produciendo eventos cerebrocardiomasculares, y ustedes ven que el paciente está bajo anestesia general y todo el tiempo estamos monitorizándolo con eco transesofágico. Esto es un jardín. Empieza con el paciente y su familia. Lo saqué exactamente igual como sale publicado. Bueno, y quiero que aquí hay muchos médicos generales. Miren la primera persona que ponen. No ponen en ninguno de los especialistas con muchos títulos. Ponen primero al médico general. Después ponen a los cardiolointervencionistas, en el mismo nivel de los cirujanos. Y toda esta serie de personas que participan. Y finalmente, el auditor, el sistema de salud, las sociedades profesionales y la industria médica. Lo que pasa es que este último es el que hace más presión. Aquí. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Si son tecnologías que son útiles o son fútiles. Lo que habla el doctor Borja, la FDA aprobó el MitraClip en Estados Unidos. Y quiero resaltar lo siguiente. Lo aprobó en pacientes con insinficiencia mitral severa, que en teoría no fueran operables. Pero si ustedes revisan la literatura, se van a dar cuenta, y el doctor Franco lo mostró ahora muy claro, que la población de nosotros cada vez es más grande. ¿Cierto? De más edad. Afortunadamente, el doctor Borja me arrobó mucho tiempo con esta parte de la explicación. Vamos, dos cositas. Seis componentes anatómicos tienen la válvula mitral y el anillo. Ya lo explicó las válvulas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, el ventrículo izquierdo y la aurícula. Ya se dieron cuenta que no es una membrana que separa la aurícula del ventrículo, es una estructura compleja que tiene una conformación tridimensional en silla de montar, que hace que sus movimientos en sístole y en diástole cambien de manera dependiendo del ciclo cardíaco específico. Esos músculos papilares tienen una parte muy importante que depende si el paciente o no tiene enfermedad coronaria, porque el músculo anteromedial está irrigado por el descendente anterior o la arteria circunfleja y el posteromedial por la coronaria derecha o la circunfleja si el paciente es dominante, que solamente ocurre en un 10% o 15% de los casos dependiendo de lo que uno lo encuentre. Estas son unas imágenes de unos modelos animales. La abeja se parece mucho y el cerdo se parece mucho a los hombres, la abeja a la mujer y el cerdo a los hombres, no sé si será por algo específico. Es muy importante, yo quiero que resalten una cosa que el doctor Franco ahorita les decía y el doctor Borja, la estructura no es solamente una membrana, miren por debajo la relación de todas las cuerdas tendinosas cuando se abre esa válvula con respecto al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí ya estamos viendo el corazón por debajo, aquí lo estamos viendo por encima y esta es la visión que siempre tiene el cirujano. La valva anterior, la valva posterior y los segmentos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 anteriores y posteriores. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Aquí simplemente están viendo el movimiento de cómo el ventrículo izquierdo y el músculo papilar, si está bien irrigado, mantiene la tensión de esas cuerdas para que la eyección sea efectiva, porque acuérdense que esas presiones pasan entre 8 y 15 milímetros de mercurio hasta 120 milímetros de mercurio, entonces eso es muy importante, por eso esta estructura nosotros la preservamos siempre, lo tratamos de hacer. Entonces es una válvula que en teoría se ve que simplemente conduciría, abre y cierra, esta es la visión anatómica que todos estudiamos, la división de los segmentos o folletos como lo van a encontrar en algunas otras partes, pero esta es la visión del doctor. Entonces esto es muy importante para nosotros, porque yo le tengo que transmitir al doctor qué es lo que él está viendo y yo como lo estoy viendo en transesofágico. Esta es la incisión normal que el doctor hace a través de la aurícula derecha o por la gruta, puede llegar hasta la aurícula izquierda y allá ven ustedes la válvula mitral. Está la válvula tricuspia del lado derecho y esto es lo que estamos haciendo ahorita por mínimamente invasiva. El doctor Franco ya se compró la camarita, entonces esperamos tener más videos ya directos en una próxima ocasión. Pero esto sí, ya fue una de las cosas en las que estamos incursionando como institución, que es la cirugía videoasistida. Esto es una válvula mitral, ustedes también tienen una válvula mitral estenótica, en este paciente lo que hicimos fue un cambio, pero yo lo que quiero mostrarles es la visión que tiene el doctor. ¿Cierto? En esta cirugía videoasistida lo que hicimos fue un cambio valvular mitral, le colocamos una prótesis mecánica. Pero igual es el mismo acceso si vamos a hacer un reparo de la válvula. Ahí están los puntos, la corté porque no necesitaba explicar más. Entonces nos vamos a detener aquí porque pareciera que es muy complejo todo ese montón de rayas, pero son básicamente una, dos, tres, cuatro y cinco imágenes. Yo con esas cinco imágenes transesofaicas soy capaz de mostrarle al doctor exactamente en dónde está el sitio de la fuga y dónde la puede reparar. Igual se puede extrapolar a la parte del clip. Mitral. Entonces, ¿para qué me crean este simulador? Esto no es mío, esto lo encuentran en internet. Esta es la Universidad de Toronto que tiene un simulador muy bueno de ecotransesofágica. Esta es la primera imagen, ¿sí? Donde se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aquí se ven dos segmentos que son A2 y P2. Baje a esta imagen, estoy viendo lo mismo, pero ya estoy viendo cuatro cámaras, ¿sí? Estoy viendo A2 y P2. Sigo, veo una imagen que denominamos comisural, ¿sí? Uno puede ver P1, P3 y A2. P1, P3 en la mitad y A2. Aquí vemos la circunfleja y aquí un pedacito de la auriculilla izquierda o el seno coronario. Seguimos avanzando, vemos una imagen de dos cámaras que fue la misma que vimos ahorita y vemos parte de la auriculilla izquierda, vemos el ventrículo izquierdo y en esa imagen vemos P2 y A2. Entonces, fíjense que afortunadamente para nosotros la mayoría y el gran porcentaje de insuficiencias mitrales ocurren en estos dos segmentos, en el segmento A2 y P2. Y esta es una imagen del tracto de salida en eje largo en el cual volvemos a ver las dos mismas imágenes pero en espejo. Con esas imágenes las resumo, trato de que sea lo más corto posible. Entonces, tenemos en cuatro cámaras vemos A2, P2, medio esofágico comisural vemos A3, A2 y P2, perdón, en 45 grados y comisural vemos P3, A2 y P1. Y no los voy a enredar con esto, solamente lo que les quiero explicar es que uno con imágenes transesofágicas, aunque sean dos dimensiones, usted le puede mostrar al doctor cuál es el segmento que está alterado. Pero afortunadamente la tecnología fue capaz de esas imágenes dimensionales volverlas 3D. Ya tenemos ecocardiografía 3D, en la clínica tenemos el sistema 3D, lo tiene en este momento el servicio de cardiología, en el quirófano todavía no lo tenemos, algún día esperamos que sea asequible a nosotros. En la mayoría de las partes del mundo ya están switchándose para 3D, lo que pasa es que son equipos supremamente costosos. Lo mismo, vamos a hacer el mismo recorrido, uno es capaz de tener en imágenes 3D, lo mismo y lo que básicamente construye 3D es que cogen una imagen en el plano vertical, en el plano horizontal y simplemente hace la reconstrucción. Aquí es muy importante, en esta comisural ustedes están viendo que uno es capaz de ver la válvula completa y ahorita cuando les muestre el video final se van a dar cuenta que usted lo ve como si estuviera haciendo la disección anatómica. Aquí ve el tracto de salida y ve la imagen de A2 y P2. Esa es una que utilizamos mucho en ECO 2D que es la imagen transgástrica. Entonces la pregunta del millón, aunque a mí me corresponde hablar de las imágenes, pero yo creo que como somos un Harding, todos somos los que participamos en el procedimiento, el problema es que es mejor, ¿cierto? Entonces la discusión, aunque está planteada, fue muy clara, la dijo el doctor Borja. Por ahora sigue siendo superior la cirugía y si la cirugía la estamos haciendo mínimamente invasiva con resultados quirúrgicos muy buenos, yo creo que eso es lo que hay que hacer hasta que no se demuestre lo contrario. Les traje este video instructivo porque muchas veces a ustedes les van a llegar los reportes de ecocardiografía y les dicen, ah, el paciente tiene en la clasificación de Carpentier una insuficiencia de mitral tipo 1, 2, 3, 3A o 3B. Y aquí están viendo la tipo 1, ¿sí? Se hilató tanto el anillo que tiene un jet central. Les traje esta muestra, ¿sí? Educativa que muestra un jet central entre A2 y P2. La segunda es porque o la válvula se rompió, ¿sí? Y inmediatamente gerena un chorro excéntrico y llega la 3A que se calcifican tanto las balbas que no cierra bien. Entonces, la sangre cuando se trata de inyectar por el ventrículo o por la aorta se va para la aurícula izquierda. Y la 3B es que el corazón tiene un cierre inapropiado durante la sístole. Este es un paciente nuestro que le hicimos un reparo con una anuloplastia mitral y ustedes pueden ver que si acabaron de ver la clasificación y si se acuerdan que la clasificación 2 era porque estaba rota una balba que están viendo que la balba de la parte posterior está chiringueando aquí arriba en la aurícula izquierda. Y esto no es un corazón normal, es un corazón dilatado. Esto es lo que hacemos en cirugía. Hacemos resecciones cuadrangulares, hacen algunas otras técnicas que no las voy a mencionar porque no es mi competencia pero lo que les quiero mostrar es que al final de esto le hacemos el reparo y le ponemos un anillo. Estas son las medidas que utilizamos, medimos las válvulas, medimos este ángulo, medimos el punto de coadaptación, cuánto tiene esta distancia, cuánto es la distancia del punto de coadaptación al septum por si de pronto no vaya a generar obstrucción dinámica al tracto de salida al final. Y esto, esto es nuestro, aquí lo hacemos pero les trajo un video tomado de la red donde lo que hace el cirujano al final es ver la competencia de ese reparo que hizo o de esa anuloplastia. Ustedes ven que lo tiene que forzar con ese probador pero no está saliendo nada. O sea, los segmentos quedan perfectos. Entonces es una cirugía que en teoría quedó perfecta. Este del lado derecho, si es un paciente nuestro, es un paciente que le colocamos un anillo, aquí están viendo los dos postes de ese anillo, están viendo una imagen donde este es el ventrículo izquierdo, aquí están viendo, un anillo, otro poste del anillo y esta es un modelo animal donde ponen un anillo y como estamos haciendo un corte con el transesofágico solamente vemos esta porción, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que la válvula queda competente. Entonces, ¿qué imágenes hacemos nosotros? Nosotros localizamos y le decimos al cirujano cuál es la teología probable del YED aunque es muy claro que el paciente debe llegar al quirófano con un diagnóstico claro. Medimos el anillo, le hacemos el Doppler, medimos el flujo venoso pulmonar, medimos la función ventricular izquierda y derecha y hay unos predictores que en teoría pueden cambiar, no necesariamente son ciertos, pero nos ayudan a decir probablemente si vamos a tener éxito o no con ese reparo, ¿cierto? Si es un YED central, son los que más fallan, si el anillo está muy calcificado, obviamente, y si la dilatación anular es muy severa. Como una imagen vale más que mil palabras, entonces estos son los resultados. Pues ya saben que esa es la voz del Dr. Franco, este es un paciente que operamos de mínima invasiva de válvula órtica, ¿cierto? Pero no tenemos pues el paciente de válvula mitral, pero utilicé este para mostrarle la recuperación dramática, esto es dramático. ¿Y cuántos días ya ha operado? Entonces yo creo que para Latinoamérica eso es un resultado supremamente bueno. Somos países que tenemos un presupuesto en salud que es limitado y tenemos que utilizar muy bien los recursos. Entonces ahora viene el reparo mitral percutáneo. Si usted se mete a internet y busca los ensayos clínicos de la página de Medline, encuentra que hay 16 en este momento corriendo. Unos se están reclutando, otros los tuvieron que suspender. Y simplemente el que les quiero mostrar arriba es que están reclutando pacientes de alto riesgo, que son los que nos van a interesar a nosotros, tanto el grupo de hemodinamia como el grupo de cirugía cardíaca. Basado en esto es un artículo de revisión del 2011, en el que básicamente, ¿qué hacen? El Dr. Borja ahorita mencionó, este es el artículo original del Dr. Alfieri, cómo se hace el reparo de doble orificio. Simplemente es un punto que él pone y queda la válvula mitral con doble orificio. Cuando usted mira esto y dice, estos son los dispositivos para reparo valvular percutáneo mitral, uno dice, ¡guau! Son tantos que ni los quiero mencionar. Pero entonces, varias cositas. Vamos a hablar del clip mitral. El Dr. Borja afortunadamente nos mostró ahorita muy bien cómo se hacía. Y lo que queda, ¿cierto? Doble orificio. Y voy a mencionar los que se han intentado. Este que es un espaciador, me parece terrible porque es que uno tiene, porque tiene un espaciador en la válvula aórtica, en la válvula mitral, perdón, en ninguna válvula. Y les dio por utilizar la misma vía que utilizan los electrofisiólogos para colocar los catéteres de resincronización para tratar de mejorar ese anillo y cerrar esa válvula y volverla a poner competente. Hasta ahora, simplemente les voy a mostrar los dibujos, hasta ahora lo que han tratado de hacer en modelos animales y pocos experimentales en humanos, no han encontrado que eso sirva. Entonces, si a mí me preguntan, yo no me dejaría hacer nada de eso. Otra cosa que están haciendo es tratar de colocar las válvulas, las cuerdas tendinosas que yo les mostré vía percutánea, repararlas, muy difícil. Y han tratado de meter unas cinchas para tratar de disminuir, este tipo de cinchas, para tratar de disminuir el orificio de insuficiencia. Esa es una cosa de pronto, en teoría, más fisiológicamente pensada porque se parece a un anillo de anuloplastia mitral vía percutánea. ¿Sí? Este es un dispositivo que está en desarrollo y que al parecer, como es ajustable, usted lo podría ir arreglando. Aparece este otro que es vía ventricular. Ya vieron que si a uno le da accidente cerebrovascular con TAVI, imagínense lo que puede pasar por aquí. Y ese sí que menos, ponerle una cincha al corazón. Esto se utilizó hace muchísimos años. Esto básicamente es extrapolar lo que han tratado de hacer en cirugía de falla. Lo que pasa es que el desespero de la industria y sobre todo es por los pacientes en falla cardíaca terminal porque en Estados Unidos se acabaron los pacientes para trasplantar. Entonces, hay que ofrecerle alternativas. Lo que pasa es que no siempre todas las alternativas son fisiológicas y aplicables. Y esto yo creo que es lo que vamos a terminar en una endoprótesis percutánea mitral. Yo creo que si ya hay bioprótesis percutánea aórtica, este es el paso que sigue. Lo que yo les digo es, desafortunadamente, es en quién vamos a poner eso. El sistema de salud de nosotros va a ser capaz de pagar esto. Yo creo que nos vamos a demorar muchos años para ver esto. En esta parte final, afortunadamente, el doctor Borja me hizo el favor para quitarme este problemita encima, pero básicamente lo que ustedes están viendo es la misma explicación que les dijo el doctor Borja, pero aquí la diferencia es que lo estamos haciendo con transesofágico. Aquí están metiendo la cánula en la aurícula izquierda, aquí está la cánula metida en la aurícula izquierda, me voy a gastar dos minutos más, les pido excusas al expositor que sigue. Y aquí está ya dirigido el MitraClip, están viendo en Echo 3D, en un eje de 45 grados y un eje de 90 grados, cómo se tiene que dirigir para cerrar el chorro. O sea, no es tan fácil porque usted piensa que está en una parte dimensional, usted está tratando una estructura tridimensional, aquí están viendo el clip abierto, que se va a tratar de meter al fondo. Esto es una imagen de Echo 3D. Aquí se hace la parte de alineación. Estas imágenes son tomadas del Hospital San Rafael de Milán. Sí, esto no es imagen de nosotros. Todavía no hemos hecho esto. Y como ustedes ven, aquí ya están aplicando el dispositivo y tratando de cerrar esa insuficiencia. Lo avanzan sobre la válvula mitral y ya lo empiezan a cerrar. Aquí lo están cerrando. Aquí en la imagen 3D lo están cerrando. Aquí está el catéter y este es el dispositivo. Lo empiezan a retraer hasta que cogen las dos válvulas y la idea es que quede un doble orificio. Bueno, eso era lo que les iba a mostrar y las conclusiones son muy simples. Desarrollar un centro de excelencia. Ese es el problema. Los costos en salud. Si nos cancelan y nos glosan las cirugías estándares y con la cirugía mínimamente invasiva que el paciente de 5 días en la unidad o 3 días en la unidad pasó a un día, imagínense lo que va a pasar con esto. Hay que participar en los registros internacionales para asegurar que la calidad sea buena. Hay que estar entrenado y certificado para esto. Esto no es porque cada tecnología que sale yo soy capaz de hacerla y cuáles son las guías y los protocolos para los tipos de pacientes que vamos a hacer este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos